Si aquí te pones x cubo más 2x más 1 menor o igual que x cubo más 4 me están troleando x menor o igual que 3 metros de intervalos sería de menos infinito hasta 3,5 y el otro que es igual de divertir ese tiene una propiedad bastante chula que es que esto y esto van a ser siempre positivos entonces lo único que influye para ver cuál es mayor de los dos es el numerador que el numerador de uno sea mayor que el numerador de otro pero si esto pudiera ser positivo o negativo sería un fallo entonces te lo han puesto facilito x mayor o igual que menos 2 que sería el intervalo desde menos 2 hasta más infinito y 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